Bernarda, cuando lo haga Bristol Brook se da la partida, atención, 5 y 15 de la tarde, estamos en vivo directo para Gostro Impar en Español, el juez atento, segundos apenas, entró Bristol Brook, 1200 metros en tierra, 6 furlones, arranca las competidoras, parejita la partida con la excepción de la número 13 Big, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación, viene rápidamente Star Cloud por la parte interna a tomar la delantera, ataca Queen Luke y Coco, se acomoda en el segundo, en el tercero, por la parte exterior de la cancha aparece Bristol Brook, al cuarto aparece Cotton Queen, luego viene metiéndose en la pelea la número 1 Rocket Queen, junto a la número 10, el ejemplar Dudacity, luego trata de mejorar por la parte externa la número 12 Body High, junto a la número 7, el ejemplar Bernarda, más atrás aparece el 3 Wolf Eye, dejando los últimos lugares a Tinker Bear y la número 5 es Bristol Sharp, 22, 4, el parcial para los primeros 400 metros por dentro, Star Cloud por fuera, Queen Luke y Coco, en el tercero las viene cazando Bristol Brook por la parte externa, desde el cuarto mejora Dudacity, luego mejora por la parte central de la cancha, la número 12 Body High, cuando vienen al giro de la última curva, Star Cloud por dentro, está en punta, intenta escaparse, insiste, Queen Luke y Coco por la parte central, dejaron en el tercero a la número 12 Bristol Brook, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip, para estar en punto Star Cloud la número 4, Queen Luke y Coco insisten en la pelea, Queen Luke y Coco contra Star Cloud que está en punta, domina Star Cloud con Alvin Jiménez, la pupila de Ralph Nitz y no puede perder, les va a ganar Galopando, la última competencia, les metió la recta Star Cloud número 4, segundo Queen Luke y Coco, tercero para la número 10 Dudacity, cuarto para Bristol Brook.